La Secretaría de Transporte y Movilidad de la Ciudad de Florencia intensificó los operativos con el propósito de que los ciudadanos cumplan con las normas de tránsito. El Secretario de Transporte y Movilidad de Florencia, José Luis Rodríguez Pinto, enfatizó en la importancia de estas medidas para salvaguardar las vidas de los ciudadanos. Necesitamos que toda persona que salga a la calle con su vehículo, cuente con toda la reglamentación en su vehículo, cuente con su respectivo seguro y también con su CDA. Así que la invitación es para que toda la persona que salga de su casa salga con los papeles al día. Además, el funcionario anunció que la Administración Municipal está trabajando enérgicamente contra la ilegalidad en el transporte, incluyendo los piques ilegales. Aquí actualmente estamos trabajando fuerte, como les decía, el control de la movilidad, pero también estamos dando un golpe fuerte al tema de la ilegalidad. Ahora, queremos decirles a todas estas empresas públicas que estamos trabajando por ellos y con ellos y de la mano de ellos, demostrando así que a esta Administración le importa mucho trabajar de la mano, es con las empresas legalmente constituidas. Y hablando de piques ilegales, queremos informarles también que posteriormente vamos a estar haciendo unos operativos en contra de esto, ya que no está permitido y no vamos a permitir dentro de ese gobierno que esto siga pasando. Los operativos de control de transporte y movilidad continuarán siendo implementados de manera constante en Florencia, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de las normas vigentes. Gracias por ver el video.